Estamos acá en el Mercado del Centro en el primer día de la jornada de la pescadería móvil, donde bueno, las y los rosarinos van a poder acceder a la propuesta de productos de mar a precios muy accesibles y bueno, muy competitivo también y con una variedad muy grande. Hoy están hasta las 18, pero ¿qué pasa si la gente se perdió la oportunidad este jueves y quiere acceder jueves y viernes? Así es, viernes y sábado, hoy acá en el Mercado del Centro hasta las 18 horas, viernes y sábado en Plaza de la Cooperación Mitri y Tucumán a partir de las 10 horas. Los esperamos para que bueno, vengan a ver cuáles son las ofertas de la variedad de productos de mar, como te decía, que estamos ofreciendo y nada mejor que de la economía social, recalcar que el precio es justo y es competitivo porque justamente no hay intermediarios acá, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar jueves, viernes y sábado? Bueno, va a encontrar rebozado, va a encontrar merluza, va a encontrar pescado fresco para pardilla. En general, digamos, con una variedad de un pescado de muy buena calidad, esto es una cooperativa de pescadores, un frigorífico recuperado, esto también es un valor importante porque los compañeros tienen una postura solidaria. Nosotros, del Movimiento de Hacienda Territorial de la Carrosario, trabajamos con los compañeros y venimos trabajando en los barrios también. Ahí vemos cartito que dice, oferta de merluza, 2 kilos, 10 mil pesos, los rebozados, 2 kilos por 8 mil. Realmente es una oferta que no hay en este carrosario, pero además es un pescado que viene directamente de los compañeros, lo dan en el frigorífico de Mago Plata, viene directamente del mar, congelado directamente hacia el negocio. ¿Forma de pago? ¿Hay débito? ¿Hay transferencia? Transferencias y efectivo.